Bueno, vamos a conversar, voy a saludar a un amigo, Mariano Ryan, que no veo desde el cumpleaños de Mario Sábato, nuestro amigo en común ciclista maravilloso, no, periodista de ciclismo, y lo tengo acá, que lo escucho haciendo arte con el tenis en estos días, con el abierto de los Estados Unidos. Mariano Ryan. Hola Mariano. Macu, ¿cómo va? Bien, bien, un placer saludar. Sí, desde el día del cumple de Mario, no nos vemos. Exacto, nos veremos este año de nuevo, así que espero que nos encontremos por ahí. Exactamente, habrá cosas para festejar seguramente. Pero sí, seguro. Escuchame, a ver, yo no sé, hoy a la mañana o ayer, no sé cuándo fue, dije, y estoy convencido, que el tenis de las mujeres me gusta más que el tenis de los hombres. Vos que sos especialista, me hablás un poquito, seguramente, capaz que no vas a, digamos, a opinar como yo, porque el tenis de los hombres es muy atractivo, pero me encanta el tenis de la mujer. ¿Qué tiene de vistoso? ¿Siempre fue así? No, 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 no fue siempre así. El tenis de la mujer siempre tuvo diferentes, diferentes realidades. A ver, si empezás a marcar diferencias, siempre hubo clásicos, desde Nebratirova a Ever, con dos vestidos de juego totalmente distintos. Después la época, que para mí fue la época de Oro, que fue la época de Graf, de Celes, de Arantia Sánchez, a Gabriela Sabatini, la podemos incluir ahí, claro que sí, Vinci Davenport. Y hoy lo que se está dando es que tenemos una lucha atractiva, con una número uno del mundo, que hasta hace unos meses estaba muy sólida, hasta hace unos meses no, hasta hace menos tiempo. Yo creo que hasta los Juegos Olímpicos de París... Estás hablando de la polaca, ¿no? La número uno. Estoy hablando de Iger Siontec, claro, de la polaca. Iger Siontec, la número uno del mundo, que fue a París 2024 en los Juegos Olímpicos, con toda la chapa de superfavorita para ganar ahí la medalla de oro. Se quedó con la medalla de bronce, perdió la semifinal y después ganó el bronce. Para ella fue gusto a poco. Y ese es el placer que fue un golpe duro. Entonces, a partir de ahí, bueno, Sabarenka, Jessica Pegula, que es una jugadora muy regular, Emma Navarro, que es una jugadora que juega muy bien, con una muy buena historia detrás. Y me parece que es atractivo... Emma Navarro está jugando un torneazo, ¿no? Emma Navarro está jugando un torneazo, tiene una historia particular. La chica, al igual que Jessica Pegula, son recontra multimillonarias, de familia. Ah, Pegula también sabía de Navarro. Contame eso. Pegula también no sabía eso. Pegula es hija de dueños de franquicias de la NFL. O sea, es gente que no se dedicaba al tenis, la podría haber pasado muy bien también. Pero encima se dedica al tenis. Lo bueno de Pegula es que también, además, hace solidaridad. Es una chica muy callada, un parcerio muy bajo, lo mismo que Emma Navarro. Emma Navarro también es hija de un multimillonario estadounidense, de origen latino, por supuesto. Y son dos chicas que juegan muy bien el tenis. Y están ahí para, obviamente, tratar de sorprender. Bueno, dentro de un rato, a las 8 de la noche, van a estar jugando, si vieron antes, con Jessica Pegula. Para mí, un partidazo. Exacto. Para, y ayer perdió la China. La China que le ganó el oro en París, ¿no? Exactamente. Juan Quintzen. Juan Quintzen ganó el oro sorpresivamente en París en 2024. Y ayer fue apretada por Zabalenka, que para mí Zabalenka está en un nivel extraordinario. Creo que es la candidata a ganar el tronero entre las mujeres. Tengo una pregunta de Zabalenka, antes que sigas, Mariano. Bueno, es muy extraño, porque ella sufrió el suicidio de su novio en marzo en Miami. De eso se habló poco, y su rendimiento no que decayó. No, sí, a ver, permíteme que te correga. Había sido una relación de ella de hace un par de años. Pará, pará, ¿no era que estaban desde el 2021 juntos? No, 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 no. Ella había sido novia de este muchacho, hacía tiempo. Obviamente la afectó, porque había tenido una relación con él, la afectó, el chico, bueno, tomó esa decisión. ¿Pero ese suicidio tuvo que ver con ella o no? ¿Con la relación de ellos o no? No, 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 no. Ah, ok, ok. Por lo que uno pudo saber, no, 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 no. Ella está de novia desde hace tiempo, con un muchacho que está ahí en el banco, que es gigante, mejor no tener un problema con él, porque la verdad que es muy randón el tema Q. Sí, sí, veo que ponen... Ah, pero yo pensé que no, 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 está bien, está bien. Qué bueno que te lo pregunté. No, 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 no. Zabalenka estaba de novia con otro señor. Este era un exjugador de Jorge Sobrehielo, que había tenido, sí, una relación con Zabalenka hace unos años. Ok, pero qué bien que está Zabalenka. Tiene razón ahí Batata cuando dice que la ve más delgada y está intratable, ¿no? Está jugando, pero muy, muy bien. Para mí, para mí es la candidata a ganar el torneo, el título, más allá de que... Ahí coincidís con Mónica, también una periodista que trabaja con ustedes, Puig. Mónica Puig, sí, Mónica Puig es una exjugadora campeona olímpica en Río de Janeiro, campeona olímpica en Río de Janeiro, y que también está en el equipo de ISP. Sí, Mónica Puig, que es Puerto Riquenia. Y ella, para mí, sí, creo que... Y ayer lo dijo. Lo dijo ayer, sí. Para mí la candidata es Zabalenka a ganar el título entre las mujeres. Más que IGA. Sí, para mí más que IGA es Ziontec. Para mí más que IGA es Ziontec. Debería ser la final, la final perfecta, la final ideal, porque son las clasificadas 1 y 2 del torneo, son las 1 y 2 del mundo, así que ahí, entre la 1 y la 2, yo me quedo con la 2, en este caso. Claro. ¿Qué pasa con el tema de los premios? ¿Viste que ahí, cuando ganó en Cincinnati, se armó como una especie de polémica entre lo que ganó Ziner y lo que ganó la ganadora, ¿cómo se llama la chica, la bielorrusa? Zabalenka. Zabalenka, que creo que Ziner ganó un millón y Zabalenka 800, pero hay esa diferencia que siempre crea polémicas, ¿no? Siempre hay polémicas, siempre hay polémicas. En los grandes slums, no. Cada uno, o sea, todos reciben lo mismo. El campeón de hombres recibe lo mismo que el campeón de mujeres. Hay una diferencia. Los hombres juegan al mejor de 5-6, las mujeres no. Me parece que, eso siempre lo dijo Rafael Nadal, siempre fue muy políticamente correcto, le dijo, sí, está bien que cobren, pero nosotros jugamos al mejor de 5 y ya juegan al mejor de 3. Claro. A las mujeres se les retiró Andy Murray, que era un gran defensor de los derechos de las mujeres. Un gran defensor. ¿Andy Murray, sí? Sí, sí. Andy Murray, cuando ahora se retiró, que fue su último partido oficial, justamente en el doble de los Juegos Olímpicos de París, hubo... La TP convocó a muchas figuras del tenis femenino y todas coincidieron entre más allá de los logros de Andy Murray, que fue un fenómeno, un crack como jugador. El tipo siempre bancó la igualdad entre el tenis femenino y el tenis masculino. Bueno, su mamá era su entrenadora y fue jugadora, ¿no? Judy Murray, claro, fue su mamá, es su mamá, perdón, y fue su entrenadora en un momento, una persona muy influyente en la vida de Andy Murray, en la carrera de Andy Murray, una señora que también fue capitana del equipo de, bueno, lo que yo soy, la Billie Shinkin, una señora que, bueno, evidentemente sabe mucho de tenis, de hecho, bueno, hizo y le enseñó a quien fue un número uno del mundo, que pudo haber ganado más, pudo haber sido mucho más tiempo número uno del mundo, coincidió con los tres grandes, ¿no? Y ahí, aún así, a los tres grandes les hizo, se les planteó de cada cara y fue él el número uno del mundo también. Claro. Creo que se retiró el año pasado en el US Open, ¿no? En un momento que estaba un poco mal físicamente. Creo que fue ahí, ¿no? Andy Murray, no. Andy Murray, su último partido, los jugó ahora en los Juegos Olímpicos de París. Ah, mirá vos. Jugó dobles y él eligió jugar dobles con Daniel Evans, que es un bristánico, por supuesto, que juega muy bien, un tenis muy clásico, un jugador a mí me gusta mucho de ver porque no es el de, no tiene potencia, es un jugador que juega, hace mucho seguir leer, juega mucho con Slice, varía mucho el juego, su jugador realmente es muy importante. Andy Murray quiso retirarse jugando los Juegos Olímpicos con él. Su idea era retirarse en Wimbledon, Wimbledon no pudo jugar siquiera el doble, él tiene en cuenta que le cambiaron la cadera. Él jugó con una cadera de, no sé, no soy médico, de aluminio, y una prótesis que, bueno, obviamente lo martirizó durante los últimos años de su carrera, pero él terminó de jugar ahora en París 2024. Te hago la última pregunta con respecto al 1 del mundo, Siner, que tuvo un problema con el doping, y que, por otro lado, no le descontaron puntos, ni no tuvo ningún problema, solamente tuvo que devolver la plata, ¿no? Una cosa así. Exactamente, sí. Sí, una decisión que causó mucha polémica, que dividió el vestuario, si querés, gente que lo apoyó como Rafael Nadal, gente que lo criticó durísimo, como Niquirios. A ver, yo creo que estoy con lo que dijo Federer, no creo que haya tenido ninguna intención, ni él, ni su equipo, pero sí creo que no se lo trató de la misma manera, que si hubiera sido un 200 del mundo. Mira, no me gusta hacer cuestiones personales, pero hace muchos, muchos años, yo estaba en Wimbledon, y saltó el doping de Puerta, de Mariano Puerta. Sí, claro. Estaba corriéndolo para Clarín, estaba corriéndolo para Clarín, hace muchos años. Y me acuerdo que escribí una nota, salí de la cobertura, salí del día a día, y durante dos días, me dediqué a investigar todo este tema del doping. Y de por qué les daba siempre a los argentinos, a un 500 del mundo, y nunca a los grandes. Y ahí yo, con fuentes de ahí, investigué, bueno, y gente como Andrés, así por ejemplo, que había dado positivo, y que lo habían ayudado para que, obviamente, no se diera de luz. Yo tuve un problema muy grave, no, tampoco serio, pero me llamaron de la ATP, me llamó quien era en su momento miembro del equipo de prensa de la ATP, desde Mónaco, yo estaba en Londres, desde Montescarlo, parecíme que era una barbaridad lo que había escrito, me dije, mira, tengo pruebas, tengo todo, tengo todo. Bueno, salió obviamente en clarín la nota, Agassi había sido número uno del mundo, después se fue, cayó por el puesto número 150, volvió a ser uno, todo muy sospechoso, y la cuestión es que, años después, Agassi escribe, para mí lo que es una biografía, la mejor biografía, o una biografía de un deportista, que es Open, que es súper recomendable para cualquiera, no solamente si te gusta el tenis, Open es maravilloso, y el tipo en las primeras 30 páginas, explica cómo se, cómo Gil Reyes, que era su fisioterapeuta, su gurú, su hombre de confianza, el hombre que lo acompañó desde chico, hasta que se retiró, le hacía unos preparados, unos brebajes, que él decía que, lo hacían sentir con una fuerza increíble, en el momento de salir a la cancha, mirá vos, te dio la razón después del libro de Agassi, y cuando Benito, y cuando Benito Pérez Barbadillo, que viene, que después del ATP fue, jefe de prensa, lo es hoy, aún, vino a Buenos Aires con Rafa, tuvimos una charla, y me dijo, y tenías razón, pero yo tenía que defender, al ATP, ah, mirá, me acuerdo, me acuerdo que me lo reconoció, no por hacer, no, porque yo no fui un genio, que descubrí eso, ni mucho menos, sino porque él no bien está, y, 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 y obviamente a las grandes figuras del deporte, y me salgo del tenis, de alguna manera hay que protegerlas también, este, no puede ser que siempre te dé positivo, excepto Maradona, no, no sé qué otra figura, figura, superfigura del deporte, alguna vez le dio positivo. Claro, claro, es verdad, es verdad, se tapa, bueno, Agassi fue un gran campeón, un gran campeón, y ahora, estás diciendo, contándonos esto. Y nunca, pero nunca le dio positivo. Claro. Siempre pasó todos los controles, André Agassi, entonces, es un tema ahí, es un tema, entonces, Sinar me parece que no se lo midió con la misma vara, a ver, estoy seguro que el pibe no, no quiso hacer nada a propósito, que fue una negligencia si quedaron en su equipo de trabajo, pero lo que, de lo que estoy seguro es que, la sanción, la interés, no hubo ninguna sanción, no hubo ningún tipo de, bueno, de pena, para que el resultado fue positivo, y de eso no hay duda. Mariano, querido, no tengo más tiempo, te agradezco la atención, como siempre, te aprecio mucho, te quiero mucho, y te felicito por siempre por tu trabajo. Mac, un abrazo enorme, yo también te quiero mucho, bueno, cuando quieras, seguimos charlando. Seguro, abrazo Mariano, gracias. Abrazo gigante. Ahí estaba, Mariano Ryan, de ESPN y de Clarín.